Para usar el portal de actividades para niños de actividades de verano, cuando ya salgan de la escuela, van a dar clic a la liga que les estoy dando. Ahora, está en inglés, sin embargo, hay algunos filtros aquí que considerar. Qué tipo de actividad, si son académicas o culturales, de enriquecimiento, de ciencias, recreacionales o de deportes. Entonces, ustedes pueden escoger las que les interesan. A lo mejor nada más quieren artes y cultura o deportes. Entonces, ustedes quitan todo eso. Conforme, si quieren ver nada más de deportes, pues le ponen Recreation Sports y ya les está filtrando ahí la información. Ahora, aquí les da desde los 4 años hasta los 19. Si igual pueden moverlo, digamos que sus hijos tienen 10 años, de 10 a 14, bueno, ahí les va a cambiar la información, depende. Y el precio, pues, o sea, del 0 a 695, digamos que, pues, no quieren gastar mucho, le bajan y también les va a dar las opciones. Ahora, si quieren ver a uno gratuito, pues, le ponen y ahí le siguen apareciendo. Si cero dinero, sigue habiendo actividades que son gratuitas para los campamentos, ¿no? Que quieren ustedes ver. Entonces, los quitan. Aquí están los, este, los nombres. Cuando abre el registro, qué día empieza, cuánto dura, qué días, el horario. Y aquí las ligas para el registro. Ahora, aquí ya están otros que les están dando más información de los programas y qué edades tienen. Y aquí les está dando todavía más información en cuestión de qué otras cosas ofrecen los, los cursos, ¿no? Si hay transportación, si hay días más largos, si les dan un descuento para sus hermanos, si hay becas disponibles y si hay opciones para emplear a jóvenes para que trabajen en estos campamentos. Y les dicen igual todos los temas que van a cubrir. Entonces, pues, está muy, muy interesante porque nos enseña todo lo que hay disponible y tenemos la capacidad de filtrar esa información de acuerdo a las necesidades que tengamos. Yo ya le escribí a las personas para preguntarles cómo, si hay una versión en español. No me han confirmado, pero si lo hay, les voy a hacer saber. De todos modos, así es como se abren los filtros. Le pican. Si los quieren esconder, los esconden. Y también pueden picarle aquí para verlo más grande. Si por alguna razón tienen algún problema, les está enseñando aquí la información de cómo, cómo acceder. Y aquí está el mapa de las zonas en donde están los diferentes campamentos disponibles. Así es que no se lo pierdan. Está buenísimo. Aprovechen esa información y inscriban a sus hijos con tiempo para que no se queden sin campamento de verano. Es muy, muy buena opción de la ciudad. Aprovechen. Gracias. 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 Gracias.